1.5 9-13 minutos, vamos con el comentario de Eury Cabral Pero la luz quiere hacer una precisión breve Yo quiero hacer una precisión Primero preguntarle a Víctor ¿Quién fue el diputado Que sometió el proyecto Para eliminar a Juca? El diputado del Moca El diputado Del partido de la liberación dominicana Aquilino Serrata No, no es que esté mal o bien Aquilino Serrata no es de Moca O sea, para tú ponerle droga a una Juca Tú tienes que tener droga Si tú no tienes droga, ¿qué tú le vas a poner? Pero además, no es cierto Que la Juca que tengan los colmadones Ni que están en los drin, le ponen droga El que tiene droga La consume de la manera que quiera Pero primero tiene que tener acceso a la droga Es como el marido que la mujer le pega a colma en el mueble ¿Qué tú hiciste? Bota el mueble Eso es lo mismo lo que tú estás diciendo Coño, ¿qué entiendes? El problema es que te pegue el cuerno O de dónde te lo pegaba El problema es que se consuma la droga O de dónde se consume Porque la Juca es un valor cultural De los países asiáticos Por eso es una ofensa a la comunidad de árabes Prohibir la Juca Oye, la droga Entonces, ¿qué tú le vas a poner a la Juca? Bueno, tú le pones droga ¿Y dónde está la droga? En los 40 mil puntos Que hay distribuidos en el país Saquenle la droga a la economía Que se va a caer Entonces, yo no sé esa vaina No lo entiendo Miren, señores Yo brevemente quiero decir lo siguiente Nació en Santiago Rodríguez Perdóname Nació en Santiago Rodríguez ¿Qué? Era diputado por la provincia de Santo Domingo Te lo dije ¿Cómo se llama ese mérito? Marilio Cerrata Marilio Cerrata Llámalo a ver si él justifica eso ahorita Después del ejemplo que puso Merton Yo no creo que es Atreva y Amapro Pero es verdad Entonces, miren, señores Yo quiero decir algo brevemente Nosotros tenemos Los premios Casandra Que ahora le cambiaron el nombre Eso es lo mismo No, no es lo mismo Tenemos los premios Del Banco Central a la economía Pero que se queda en un círculo muy reducido Los premios nacionales Tenemos los premios nacionales Que da Corripio y la Fundación No, esos son los premios de la Fundación Corripio Pero están los premios nacionales Que da la Secretaría de Cultura El Ministerio de Cultura Si los premios nacionales Está Brugal Cree en su Gente Está los premios Guachupitazo de Oro Ya no lo dan Sí, 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 lo siguen dando Amigo mío Es verdad Sí, sí, sí Entonces hay muchos premios aquí Hasta los Twitter Awards Están haciendo unos premios de Twitter Ahora Esta semana En el mundo Se está celebrando un acontecimiento histórico Una fiesta del conocimiento Premio Nobel Ya han Tres premios Nobel El de Química El de física Que se lo dieron al bosón de Hick La partícula de Dios Que completa el modelo estándar El de medicina Que se lo dieron Al sistema de transporte vesicular De cómo la célula Después que genera la sustancia La distribuyen en todos los organismos Una cosa fundamental Para entender Nuestro funcionamiento orgánico Y el de física El de química Que es un modelo De simulación Basado en informática Que trata de reproducir Procesos químicos Que se dan En una milésima de segundo Y que lo que estábamos Era especulando Para poder llegar a sus conclusiones Y saber cómo funcionaban Como por ejemplo La fotosíntesis Los microorganismos Que tienen una estructura verde Por la cronofila Cogen la luz del sol Y la convierten en energía Para poder vivir Eso es un acto de magia Y nosotros no sabíamos Cómo eso funcionaba Y tres científicos Norteamericanos Lograron determinar En un modelo informático Cómo eso se hace Y para mí eso es Eso le agrega un valor A la sociedad humana Que no nos puede pasar Por alto Y yo quiero saber Cuando las universidades dominicanas El colegio médico dominicano La academia de ciencia El ministerio de educación Se va a pronunciar Con relación a estos tres acontecimientos Porque son tres acontecimientos Que de alguna manera La sociedad los necesitaba Los estaba esperando Para poder ser más específicos En los diagnósticos Para poder Para poder Ser más efectivo Con relación por ejemplo Al tema de los invernaderos Y poder aprovechar más La luz del sol Para generar Buenos productos agroindustriales O para controlar Por ejemplo El catalizador Que nosotros le llamamos Muffler Tubo de escape De los vehículos Para que haya menos contaminación En el ambiente O En lo de la física Tendríamos que haber Reescrito todo ¿Qué yo quiero? ¿Por qué yo digo esto? Bueno Porque a propósito Del ministerio de cultura Y del ministerio de educación A mí me gustaría Que el estado Promueva unos premios nacionales Que vayan encaminados A los temas Que nosotros necesitamos Entonces no podemos Está bien el Casandra O el Soberano Pero nosotros quisiéramos Que de ese presupuesto De 100 mil millones de pesos Dedicados a la educación Se cojan 100 o 200 millones de dólares Y se dediquen a la investigación Y que cada año Buena idea Se premie un proyecto como ese Buena idea